Venimos de la matanza a la Argentina, peregrinando con fe, con amor, con agradecimiento a todo el pueblo del Paraguay. Hemos sido testigos de ver llegar muchos hermanos del Paraguay, sobre todo mujeres, a veces muy jóvenes, a veces ya madres, que buscando la felicidad y el porvenir de sus hijos han dejado tierra, han dejado casa y han dejado familia. Y las hemos visto llegar a nuestro suelo de la Argentina en medio de la soledad muchas veces y con mucho sacrificio y que siempre tenían en algún lugar de su hogar o de su trabajo una estampa o una pequeña imagen de la Virgen de los Milagros de Cacupé. Y se aferraban con tanta fe a nuestra Madre la Virgen que parecía que en esa imagen de la Virgen o en esa estampa encontraban todo aquello que habían dejado. su familia, su casa, su tierra. La Argentina es bendecida al recibir a los hermanos del Paraguay. Es bendecida porque nos enriquecen con su fe, con su ser familia, con su modo de vivir la fe y de sentir y de compartir. Así que los invito en este momento a que cantemos Una Madre no se cansa de esperar y traigamos a la memoria a tantas madres, jóvenes, que están lejos de aquí, que muchas veces no pueden volver. Nosotros tenemos una peregrina que hace 40 años se fue al Paraguay en búsqueda de ese porvenir y recién hoy, después de 40 años, está volviendo a pisar su tierra. Es mucho lo que pasa del otro lado y necesitamos de la oración, del cariño de nuestra Madre y de la cercanía de Dios. Pensemos en ellas, recemos por ellas, mirando a la Virgen, cantando esta canción. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, al recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, que al rezar te puedo comprender. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa, la comida, un caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver.